En un aula que ya lleva muchos años, más de 30, pero que en los últimos tres años la hemos remodelado para darle más confort a los alumnos, incluso a los médicos, y para que el alumno que pase por esta aula ahora de esta manera, digamos, no se olvide nunca de esta experiencia que fue haber cruzado dermatología. Veo que estaban en venta butacas de un Boeing, que estaban desguasando, que se vendían así, y se me pasó por la cabeza cuarto piso del hospital. Y cuarto piso es una cosa realmente interesante, porque si vemos por la ventanita de aquí, parece que estamos volando. Entonces dije, ¿qué tal si esto lo podemos adaptar como un aula? Yo quiero transformar esto en lo que sería una cabina, como está la cabina de, digamos, de simulacro. Esta sería una cabina de simulacro dermatológico.